La primera expresión contundente con la encíclica de León 13 de 1891, que marcó un parteaguas en el posicionamiento, digamos, o en la acción del magisterio de la iglesia como magisterio, como enseñanza. Y a partir de ahí surgen expresiones de laicos que basados en ese pensamiento social. La doctrina social no es un recetario de comportamientos para los ciudadanos. La doctrina social de la iglesia tampoco tiene nada que ver con lo religioso, con el credo, con la fe. La orientación es fundamentalmente hacia lo social. Luego este nombre de la democracia cristiana suele generar confusiones. Padre, ¿usted estará consciente de eso? A mí me preguntan, ¿tú encabezas una organización política religiosa? No, 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 no. Tenemos que separar la tarea política de la tarea religiosa, lo cual no quiere decir confrontación. En el libro yo defiendo la laicidad del Estado. Me parece que el Estado debe ser laico. Ese es el concepto o el modelo de Estado que proponemos en la democracia cristiana, laico. Pero no debe confundirse la laicidad con el laicismo que se practica en algunos estados donde son acciones de quienes están en el poder, en el ejército del poder, anti-iglesia, anti-credo religioso, anti-expresiones de fe de los ciudadanos. No. Nosotros creemos en el Estado laico. Y no obstante, estar orientando nuestra actividad desde la doctrina social de la Iglesia, no tenemos una proclividad como organización en favor de un credo religioso. Yo me siento muy orgulloso, padre, de ser católico, apostólico y romano, guadalupano por ser mexicano. Pero no mezclo eso en la tarea política. Me parece que es muy importante marcar bien esa frontera. Sobre todo porque en el caso de Argentina sostiene el culto. O sea, la Constitución Nacional sostiene el culto católico y apostólico y romano. O sea, manifiesta expresamente esto, ¿no? ¿Qué porcentaje de católicos apostólicos romanos tiene México? Pues el 90%. Y curiosamente tuvo durante muchas décadas un gobierno abiertamente laicista, anticlerical, absolutamente, ¿no? Allá padecimos una persecución religiosa en contra, fundamentalmente, de líderes políticos, laicos, católicos, entre 1926 y 1931, que tuvo pequeñas expresiones de reedición a lo largo del tiempo. Pero sí, padecimos un gobierno, francamente, persecutor, no solo de la Iglesia, sino de los líderes políticos creyentes, vaya, católicos o cristianos. Sí, sí. Digo, Guillermo, cuando Manuel Espino, en su libro de Volver a Empezar, ¿no?, refunda un poco la democracia cristiana, porque él hace un poco el espíritu de este libro y de tu propósito, yo tenía algunas cosas, ¿no?, que podrían salir de la boca de él como de la tuya. ¿Qué le dirías al hombre del partido, que representa al partido en América, desde el punto de vista de la Iglesia, que tenía que hacer para volver a adquirir credibilidad la dirigencia política y la política en la región? Y bueno, a mí me parece que hay un tema, sin duda, que es el tema de la pobreza, que sigue siendo escandaloso en América Latina, en Argentina sobre todo. Fueron las declaraciones del Papa hablando del escándalo de la pobreza, que no se refería estrictamente a un gobierno, sino a la realidad de un país que es productor de alimentos, que tiene una plataforma marítima enorme, que tiene recursos de hidrocarburos y de energía, y que puede dar de comer a 300 millones de personas y no sabe qué hacer con casi la mitad de su población, que son sólo 40 millones. No estamos hablando de 900 millones de personas como en la India, ni de un país como Etiopía, que es inviable, o sea, países que no tienen ningún tipo de recurso y por lo tanto no tienen de qué vivir. Entonces, bueno, yo hablo de la Argentina en particular, pero me parece que es una deuda también que lentamente uno ve como otros países están sacando de este tema adelante. Brasil, con la aplicación de políticas correctas en este sentido, con un solo plan a nivel nacional, ha ido sacando a la gente de la pobreza y sin duda ha habido, si bien existen enormes injusticias todavía, pero ha habido una movilización social hacia arriba, qué fue lo que tenían nuestros países cuando había inmigración. Entonces me parece que hay una deuda muy grande en nuestro continente todavía para sacar a la gente de la postergación, y que sin duda las economías sean más equitativas. Y esto tendría que apuntar a la clase dirigente. Y a mí, no, la clase dirigente, si se habla de democracia cristiana, bueno, aquí siempre el partido que ha levantado como la bandera de la democracia cristiana ha sido el partido peronista, el justicialismo, por lo menos la bandera de la justicia social, pero cuando uno mira la realidad argentina, más allá de las declamaciones, ni los gobiernos militares, ni los radicales, ni los peronistas, han podido, digamos, hacer una transformación profunda que sea duradera, por ahí se está mejor por etapas, y bueno, sin embargo, seguimos a los tumbos. Y un tema fundamental que siempre le hablamos acá, que son las políticas de Estado, que viene, empieza todo de vuelta. O sea, no hay políticas de Estado que más allá de quien gane oportunamente, haya nueva alternancia del poder, mantengan las políticas. Este me parece el tema más trágico de la Argentina. No existen políticas de Estado permanentes. Cada nuevo gobierno que llega empieza todo de vuelta. Son fundacionales, ¿no? Hay sin duda una exigencia de nuestras comunidades nacionales en toda la América Latina y el Caribe, de una actitud congruente de nuestros dirigentes. Me parece que el desprestigio de la política tiene que ver fundamentalmente con la congruencia, padre, porque de todos los partidos políticos, llámense de derecha o de izquierda, en la democracia cristiana tenemos partidos que se dicen de derecha, tenemos partidos que se dicen de centro izquierda, otros de izquierda, hay algunos que son hasta medio simpatizantes del presidente Hugo Chávez, que yo no sé si sea de izquierda o que sea, pero, pero, vaya, simplemente quiero destacar que tenemos un mosaico muy plural y por eso el esfuerzo de centrar el trabajo de nuestros partidos en torno de un pensamiento claro, de contornos bien definidos para no estar dando tumbos, como nos ha dado sin duda la democracia cristiana a lo largo del siglo pasado sucedió en toda la América Latina. Pero el principal, o la principal razón del descrédito, sean partidos de la democracia cristiana, o sean de otra expresión de pensamiento, ha sido por la falta de congruencia. Por lo que acabas de decir, una cosa se promete en las campañas electorales, ya en el ejercicio de la tarea pública, la tarea de gobierno, es otra la cosa que se hace. Cuando no al revés. Cuando no al revés, debiésemos buscar o promover tener líderes fieles a su palabra. Había un demócrata cristiano en México, Carlos Castillo Peraza, que decía que la política no solamente es un asunto de reflectores, sino de reflexión, y que la política se traiciona cuando se traiciona la palabra empeñada del político. Juan Pablo II, cuando llegó a México en 1926, perdón, el 26 de enero de 1989, hizo una reflexión, me pareció muy dirigida a los políticos de la América Latina. Era la conferencia del Episcopado Mexicano que iba a inaugurar su entidad, y hace un llamado a la fidelidad, y dice, la fidelidad pasa por cuatro momentos importantes. Uno es fiel cuando busca a qué ser fiel, pero cuando uno encuentra, es fiel cuando acepta las consecuencias de aquello que ya aceptó. Pero se es fiel, sobre todo cuando se es congruente con aquello que busqué y encontré, lo acepté, y soy congruente con ello. Pero decir su entidad, no basta ser congruentes en las buenas. Hay momentos de exaltación, de júbilo, cuando la vida te sonríe, que te resulta hasta fácil ser fiel a tus convicciones. Pero cuando te persiguen, te calumnian, cuando viene la enfermedad, la presión, cuando hay situaciones adversas, entonces ya no es tan fácil ser fiel. Por eso el Papa dice que de las dimensiones de la fidelidad, la más importante es la cuarta, que es la perseverancia. Ser fiel a aquello en lo que crees, a aquello que predicas, en las buenas, en las malas y en las peores. Por eso yo le puse como subtítulo a mi libro un llamado a la perseverancia desde la democracia cristiana. No solamente es un llamado a la congruencia, es a perseverar en esa congruencia. Porque ya en las páginas del libro Volver a Empezar, argumento en favor de tener dirigentes que no se arredren cuando llega la vicisitud, sino que ahí pongan los valores, los principios por delante, y aferrados a estos, perseverar en el propósito. Que es el llamado que debemos hacerles a todos los líderes políticos de nuestro continente, de nuestros países, a perseverar en la búsqueda de aquello a lo que se comprometieron. Te iría a revalorizar el rol de la política, algo que dijiste al principio del programa, algo que hemos insistido mucho desde aquí también. Este año, junto con un rabino con el que trabajamos, el rabino Baerman, promovimos también un curso de la búsqueda de la búsqueda.